Hola, el tema a tratar en este video es la carta de Smith para representar admitancias en vez de impedancias. Primero discutiremos cómo se representan y por qué funciona y después veremos para qué sirve, para qué es muy útil para calcular la actuación de impedancia usando la carta de Smith. Partamos con el primero entonces. Recordemos, la impedancia normalizada de una impedancia Z cualquiera que puede ser la impedancia de carga o la impedancia aparente, lo que usted quiera que esté representando, llamémosle sencillamente Z de impedancia, se divide por la impedancia característica y da la impedancia normalizada Z minúscula. Como todo número complejo tendrá una parte real que llamamos resistencia normalizada más J veces una reactancia normalizada también en minúscula. Pero también existe la posibilidad de representar las cargas o las impedancias como admitancias, que es tan simple como esto, el recíproco de la impedancia. Si tengo una impedancia Z, su admitancia se define como el inverso de Z. Le denotamos con la letra Y. Entonces, así como las impedancias pueden normalizarse, también podemos normalizar las admitancias. Utilizaremos la Y minúscula para representar la admitancia normalizada. La idea es la misma. Si tengo una admitancia Y y la quiero normalizar respecto a una línea de transmisión, no me olvido respecto de la admitancia de la línea de transmisión. Esta admitancia de la línea de transmisión se define de sí, de la misma forma, es el recíproco de la impedancia característica de la línea. Y aquí está Y, que es el recíproco de la impedancia en cuestión que queremos normalizar. Así que esto queda así, Z0 partido por Z. Y también, como es un número complejo, tendrá una parte real y una parte imaginaria, que notamos respectivamente G y B, alto o B larga. A este G se le llama conductancia normalizada. Y a este B larga o alta, se le llama subseptancia normalizada. Palabra nueva quizá para usted, subseptancia. Lo contrario es reactancia. Redactancia es algo como reaccionario que se pone en los cambios. Subseptancia es algo que se presta y responde de forma permisiva a los cambios. Ahora, ¿notarán que utiliza la letra roja y azul, el tinta roja y azul para cada una de ellas respectivamente? Sí. Rojo porque es la parte real, que empieza con R, resistivo. Y azul porque es la parte imaginaria de los sueños del cielo, el mar, no sé. Alguna relación poética, como usted quiera. Pero no solamente esa es la coincidencia. Vamos a ver a continuación que yo puedo representar G en las mismas líneas en las que represento la resistencia normalizada. Y B, o la resistencia normalizada, en las mismas líneas en las que represento la resistencia normalizada. Una última, una nota así previa antes de continuar. Conménzase de que G no es lo mismo que el recíproco de R en general, salvo que sea una... Si Z no es real, entonces tú no puedes escribir esto. Y también B no es el recíproco de... de X. Ahora, ¿por qué decía yo que se pueden utilizar las mismas líneas de la carta de Smith para representar conductancia y susceptancia normalizada? Por hecho, muy sencillo. La impedancia normalizada, recordemos, es 1 más el coeficiente de reflexión. Puede ser de la carga, si esto es de la carga, o sub D, si esto es sub D, dividido por 1 menos el coeficiente de reflexión. Pero, ¿entonces qué es Y? Bueno, el recíproco de Z, ¿cierto? Así es que es 1 menos gamma, 1 más gamma. Y esto puede escribirse como 1 más menos gamma, 1 menos menos gamma. Aquí estoy jugando, se preguntaría a usted, ¿cómo es lo que yo estoy ideal? Pero es para ver lo siguiente, que si yo quiero encontrar el valor numérico de Y, es decir, G más JP, es el mismo valor numérico que yo tendría si tengo un cierto gamma y busco su negativo. Yo utilizo el negativo en esta expresión. Más en concreto, si me uso un lápiz verde para representar Z en un punto cualquiera, por ejemplo acá, aquí está Z, recordemos que en plano complejo si S es Z, S es el... esta flecha representa el coeficiente de reflexión gamma. En coordenadas cartesianas S es gamma y en coordenadas de Smith S es Z, número complejo, tiene una parte de R que es 1 en este caso, real, y una parte reactiva que es menos 1 en este caso. Entonces Z aquí sería igual a 1 menos J por 1. ¿Clarísimo? ¿Cuáles son ahora los números reales y parte imaginaria y real del racíproco y griega? Esto está diciendo que es un número complejo que se obtiene de usar el negativo de gamma. Es decir, si yo hubiera partido acá en Z con el negativo de gamma, el negativo de gamma es esta otra flecha, que va aquí, en el mismo largo, es el menos gamma. El número complejo asociado, el número complejo de esta expresión asociado a ese número, a ese menos gamma, que es este de acá, tiene parte real G y parte imaginaria B. Así es que este punto de aquí, numéricamente su parte real, que es el círculo rojo, y su parte imaginaria, que es el arco azul, son la admistencia normalizada. Entonces, este punto, yo lo puedo entender como, si leo los valores reales e imaginario, los puedo asociar directamente a Y y a sus partes reales e imaginarias G más JB. Entonces, la carta de 10 también se puede usar como una calculadora para cocular el recíproco de números complejos. No sé si se te ha dado cuenta. Y al recíproco de Z, si conozco la parte real e imaginaria de Z, R más JB, las meto a la carta de Smith, doy una media vuelta, leo parte real e imaginaria, y averiguo la parte real e imaginaria del recíproco, de Y, la admistencia es normalizada. Es una calculadora para invertir números complejos. Pero no solo eso. Si yo me alejo ahora de esta carga, de esta impedancia, de esta impedancia, y me alejo a una cierta distancia, gamma gira hacia allá, y menos gamma hace lo mismo. Es el reflejo, la antípoda. Y así como la impedancia aparente va girando, la admitancia aparente también va girando. Esto se traduce en que yo puedo hacer las mismas maniobras para impedancia que para admitancia, si tienen el mismo sentido, giran para allá o para acá, de la misma forma que la impedancia. Y va a ver usted que es bastante útil a veces. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es pensar en forma más amplia la carta de Smith, y decir, mire, dependiendo del uso, yo puedo querer representar impedancias o admitancias. Es decir, quiero pedir prestados estas líneas, que representan partes reales e imaginarias, para representar otras partes reales e imaginarias, esta vez en su sustancia. Así que voy a ampliar el significado de esto, voy a decir que este es R, o alternativamente G, y en ambos casos representa este arco el valor 0, este círculo, el valor 0,5. O sea, si estás trabajando con impedancias, este 0,5 es la parte real de la impedancia, es la resistencia normalizada. Pero si tú sabes que estás trabajando con admitancias, vas a saber que estamos refiriéndonos a la sustancia, a la conductancia normalizada G. Lo mismo acá, cada vez que yo diga R, se cumple lo mismo, si estoy trabajando con admitancias, admitancias es en realidad G. Así que esto también es R o G. Y para la parte imaginaria, aquí voy a pedir prestados los mismos arcos de la parte imaginaria de las reactancias para representar, llegado al caso, la parte imaginaria de las admitancias. Así que voy a ser más generoso con estos arcos, y decir, esto puede ser reactancia, o puede ser susceptancia. Lo mismo acá, reactancia o susceptancia. Tú no has divisiones alternativamente, quiero decir, esa barba inclinada. ¿Ya? Entonces, para redondear, si yo quiero representar una cierta impedancia normalizada, como la subadmitancia normalizada, en vez de invertir este número con una calculadora, yo puedo invertirlo, o algebraicamente, puedo hacer algo más rápido, directo. Matear Z aquí, girarme de vuelta, y leer los números complejos, la parte real imaginaria de acá, G y B, y descubrir el valor numérico de la admitancia normalizada. Después, todas las maniobras que yo hago, las puedo seguir haciendo con admitancias. Alejarme de la carga, alejarme del generador, si giro hacia allá, si yo tengo una impedancia normalizada, que es infinito, la respectiva admitancia, que en el recíproco tiene que ser cero, y está al lado opuesto, este punto que está acá, es el valor cero coma cero, cero real subimaginario. Así que, este corresponde, si estoy hablando de admitancias, esta es la admitancia igual a cero. Ahora, ojo, no quiere decir que, si Z es cero, la admitancia es cero, quiere decir que, si estoy mapeando admitancias, este punto representa, cero admitancias. Y si estoy mapeando impedancias, este punto representa, impedancia igual a cero. Y usted acaba de ver, y la admitancia igual a cero, se corresponde, con la impedancia infinita de acá. Pero el valor numérico es cero. Y eso estoy diciendo, aquí va a haber un slash, una diagonal, esto es, ya sea que Z es igual a cero, o alternativamente, que I y era magnitud, es igual a cero. O sea, no lo comprojo igual a cero. Según que sea que estoy rempeando otra cosa, una cosa u otra. Y al mismo tiempo, si tengo una impedancia que es normalizada que es cero, entonces su respectiva admitancia es infinita, y por supuesto mapea acá, y este número de acá es infinito, real y o imaginario, infinito y magnitud. Así que yo puedo representar acá, Z igual a infinito, o alternativamente, Y igual a infinito. Nuevamente, no estoy diciendo que si Z es infinito, Y es infinito, eso es todo lo contrario. Este Y es infinito, es la admitancia correspondiente a esa impedancia. Pero numéricamente es infinito. Bien. A continuación veremos cómo utilizar las impedancias en Carter Smith para simplificar los análisis en circuitos de adaptación de impedancia. Bien. Vamos ahora a ilustrar la utilidad de usar admitancias con la carta de Smith mediante un ejemplo. Suponga que tiene una línea de dos tramos de misma impedancia catalítica de Z sub cero sin pérdidas. Ahí están, sin pérdidas. Y el último tramo tiene longitud de L1, que en este caso escogemos como lambda cuartos para el efecto de este ejemplo. La impedancia de la línea es 50 ohms. La carga es 50 más J50 ohms. Zb es 50 más J50 ohms. Y lo que nos están preguntando es cuánto vale Z sub a A. ¿Por qué es un ejemplo que hay que usar la utilidad de las admitancias? Muy simple, porque si usted parte con esta impedancia puede transportarla hacia allá y calcular la impedancia aparente vista justo a la derecha del borne A. Así podemos llamarle esta impedancia ZL' notamos que esta impedancia aparente se puede poner como un equivalente concentrado que quedaría en paralelo con Z sub B. Y esa es la parte clave donde entra a ser útil la admitancia. ¿Por qué? Porque las admitancias en paralelo se suman, mientras que las impedancias en paralelo se calculan mediante el producto partido por la suma que es bastante más engorroso. Así es que cuando hay cosas en paralelo conviene trabajar con admitancias y la carta de Smith nos permite trabajar con admitancias sin que aprovechemos esta oportunidad. Hay dos formas de proceder la primera sería tal como dibujé acá partir con ZL mapearlo en la carta de Smith alejarse dando octavos que es un cuarto de vuelta y después la impedancia obtenida pasarla a admitancia usando la carta de Smith y sumarla con Z sub B. Procedemos de ese modo. La otra forma que prefiero hacer ahora primero es escribir ZL directamente como su admitancia y mapear la admitancia de la carta de Smith y esa admitancia alejarse de la carga lambda octavos que es un cuarto de vuelta y llegar acá con una admitancia aparente y luego pasar ZL a la admitancia y sumarla. ¿Ya? Hagamos. Entonces ZL en vez de calcular el recíproco de ZL que es un número complejo y ahorrarme algunos pasos de álgebra voy a escribir primero ZL normalizado que eso es fácil de hacer aquí hay un eso es 2 más J veamos este número de la carta de Smith 2 real 1 imaginario es este punto de acá aquí está ZL ahora yo quiero calcular la admitancia de carga para lo cual utilizaré la carta de Smith como calculadora esta misma distancia acá debo dar una vuelta una media vuelta no voy a hacer el círculo simplemente lo voy a hacer y el lado opuesto sería ahí lo ven este punto ese es el lado opuesto de ZL y si leo su número en coronadas de la carta de Smith me va a dar Y sub L usted lo puede ver en la carta de Smith para sacar números exactos no es mi interés en este momento una vez que tengo Y sub L minúscula acá me alejo de la carta de Smith lambda octavo que representa un cuarto de vuelta aquí está Y sub L y como me alejo de la carga giro en sentido horario un cuarto de vuelta voy a hacerlo aquí con los recursos limitados que tengo usted puede hacerlo con un compás o mediando los ángulos aquí en el borde corresponde a yo diría que por acá voy a hacer así esta representación para representar que nos movemos desde este lugar hasta este otro ángulo todo este viaje y ese viaje es D igual lambda octavos que es lo que hice eso un cuarto de vuelta me quedo más o menos bien el punto que estamos acá vendría siendo no ZL sino que la L' sino que su admitancia es decir YL' que es ZL' partido por Z0 partido por ZL' partimos en el primer paso escribimos las admitancias y estamos escribiendo todo como admitancias ahora una vez que tenemos YL podemos escribir Z sub A y calcular sus admitancias para sumarlas en paralelo las admitancias se suman simplemente pero una vez más no vamos a utilizar la algebra para calcular Y sub A sino que vamos a pasar usando la carta de Smith así es que Z sub A normalizado es bastante fácil perdón Z sub B normalizado esta que está acá es el que vamos a sumar realmente en paralelo perdón es fácil es 1 más J en este caso esto esto tendría que ser 2G y esto YB no sé esto está correcto esto es R y esto es X una R1 X1 y como decía calculamos vía carta de Smith la admitancia normalizada B como se hace ya sabemos vamos al lado opuesto veamos si podemos mapear este punto tal vez con la pique negro 1,1 este es el círculo 1 de parte real y este es el arco 1 parte imaginaria así que justo acá en esta intersección entre la línea roja y azul está nuestro Y perdón nuestro Z sub B Z sub B no coincide con la órbita verde fíjese que está muy cerca de una coincidencia pero no coincide en el general no esto fue un tal vez sí pero no es una casualidad yo que estoy buscando la intersección entre la línea azul y la línea roja si coincide no lo sé y esto me permite ahora buscando el lado opuesto encontrar la admitancia sub B para eso simplemente voy a hacer la misma idea en una órbita vamos a viajar también esta órbita se llama círculo de Rohe constante porque es un círculo donde se mantiene la magnitud de la disconciente de reflexión y por lo tanto la Rohe es la misma y esto me permite encontrar el racíproco de Z sub B normalizado en la mitad de Z normalizada aquí ese punto es Y de GASUB este punto que está acá dijimos era Y de GASUB L' olvidé ponerlo y ahora para calcular el racíproco de Z es decir la admitancia A normalizada es simplemente la suma directa de YL' más Y sub B la mitad normalizada B y como conozco en la carta de Z ese punto de YL' C es su parte real y imaginaria también de esta otra sumo y obtengo Y sub A ignoro lo que va a dar no quiero hacerlo no tengo suficiente claridad aquí qué números me va a dar una carta de verdad pero una vez que usted lo encuentre escribe este punto en la carta de Smith o marcar ubicar en la carta de Smith en carta de Smith como admitancia luego orbitar 180 grados y marcar el punto en la carta de Smith las coordenadas real en forma imaginaria de ese punto corresponden a Z sub A normalizada y el último paso desnormalizar Z sub A ya habíamos encontrado la respuesta a la pregunta cuánto vale la impedancia equivalente total de Z sub A espero que les haya quedado suficientemente claro y les haya gustado la idea seguimos después hasta luego